Vamos a saber si es hombre o mujer, ¿está bien? Una pequeña novedad, pero no nos vamos a asustar. Su bebé tiene... pero ya le vamos a hacer unos exámenes de laboratorio. ¿Hasta qué semana consumió? ¿Y qué nomás consumió? El bebito siente todo lo que la mamá hace. Si ya empezó a botar este moco, está dilatado 3 centímetros. Entonces tiene que dilatar 10 centímetros para que se dé el parto. Si no se mueve a pesar de eso, bien, por emergencia. ¿Y ahora qué hay? ¿Hombre o mujer? No sé. ¿Quieres saber ahí qué es? Vamos a saber si es hombre o mujer, ¿está bien? Vamos a averiguar hoy en realidad. Actualmente de esa última vez de cómo te saqué de tu casa a hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿La verdad? Bien. Me siento bien porque es que uno mismo se da de cuenta que ya no es... O sea, cómo está el cuerpo de uno mismo. O sea, es bien diferente. ¿Has ya soñado que estás consumiendo? No. ¿No? No. ¿Para qué? He pasado bien, estoy bien. ¿Valió la pena? Sí. Ese susto, ese empujón, esa caída. ¿Sabes qué parte más me conmovió a mí? La parte que tu hijo dice, vaya mami. ¿Cómo te voy a dejar ese día si yo no me gusta a uno le paste el alma a un niño llorar? Sí. Sí. Peor este guagua que esté aquí. Porque no tenía tanta buena vida. Y tipo quería recibir buenos estudios y me fui a vivir con papá. ¿No te daba buena vida? No. ¿En qué sentido? Me has dicho así, cuidarme no me cuidaba. Me has dicho, lo tomaba y pues tipo quise alejarme de eso. ¿Hasta hoy te acuerdas de todo lo que viviste con ella? Sí. ¿Ya? O sea, tú actualmente no vives con ella. No. Pero tú vas conmigo cuando yo le llamo, cuando ella quiere, pasa conmigo. Pues sí, se lo dice. ¿Tú le has mirado a tu mamá? ¿Consumir? ¿Hasta hoy tienes la imagen de cómo? Sí. Y hoy verle a tu mamá así, ¿cómo te sientes? Pues tipo que lo cuide, pues. Que lo cuide o lo cuide. Y que tenga mejor vida que la que tuve yo. Porque no quisiera que vea así como sufrí yo. Mírale a los ojos a tu hija. Yo sé que todavía a uno le felicitas o a uno te pones vulnerable con ella, pero mírale, mírale a los ojos. Mirándole a los ojos, dile a tu mami cómo te sientes tú de verle a ella sin consumir. Pues tipo feliz, pues tipo le cuido a mi hermano y a mis dos hermanos y al bebé que viene. Tienes que salir adelante. Sí. Ahora no se te ha hecho las cosas por malo. Tal vez la vida ya tenía destinado esto para ti, para mí, para ella, para este bebé. Y puede ser que el inicio de tu nueva vida sea mucho mejor. Sí. Y hasta donde yo no te voy a dejar hasta conocer el rostro de tu hijo o hija. Sí. Tengo unas ganas de verle llorar, chillar, cagarse, lo que haga, pero quiero verle bien. ¿Sabes por qué yo me conmueve tu caso? Porque yo, mi primer bebé, mi primer hijo, yo lo perdí. ¿Y qué? Cachas, entonces a mí, a mí sí me duele. Mi hijo hubiese tenido 18 años, yo, mi primer hijo. Y acordarme de eso a mí, o cuando les veo a los, a ustedes, peor a los adictos o a los adictos, con sus hijos, a mí me duele mucho. Uh-huh. Me acuerdo mucho de mi primer hijo. La vida no es color de rosa, mi hijo. La vida es bien dura. En la vida hay pérdidas, abandonos, hay equivocaciones, pero no puedes detenerte. Uh-huh. Si yo me hubiese detenido, no estaría aquí contigo. Uh-huh. Yo no sé qué es lo que encuentres de aquí a mañana, o qué es lo que tu hijo o hija va a encontrar el día de mañana, pero tú no puedes detenerte. Uh-huh. Tú no puedes detenerte. Este niño no quiere que tú, ni que te aloques, ni que hagas locuras por él. Uh-huh. Este niño lo único que quiere es que tú cambies, que tú dejes tus amistades, que tú dejes tus adicciones. Eso es lo que este niño quiere. Sí. Aquí la pregunta es si tú estás dispuesta, no a morir, sino a vivir por tu hijo. Uh-huh. Ya tus hijos necesitan una calidez de vida muy diferente a la que tú le estabas dando. Disculpa, amor, por la demora. ¿El doctor se demora unos 15, 20 minutitos para detener a un metólogo para que lo revise y le hagan el colegio? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, entonces el doctor se demora y el doctor se demora. Vale, esperemos al doctor con carne. Sí. Una pequeña novedad, pero no nos vamos a asustar. Su bebé tiene... Pero ya le vamos a hacer unos exámenes de laboratorio. ¿Hasta qué semana consumió? ¿Y qué nomás consumió? El bebito siente todo lo que la mamá hace. Si ya empezó a botar este moco, está dilatado 3 centímetros, entonces tiene que dilatar 10 centímetros para que se dé el parto. Si no se mueve a pesar de eso, bien, por emergencia.